Unos 2.000 kurdos han salido a las calles de Estambul para expresar su indignación. Un ataque aéreo turco cerca de una aldea kurda en la frontera con Irak se ha cobrado la vida de 35 personas. El Partido de Justicia y Desarrollo de Turquía en el gobierno ha admitido que el ataque fue un accidente desafortunado. Creían que eran guerrilleros que pertenecían al Partido de Trabajadores del Kurdistán, considerado una organización terrorista por parte de Turquía. El vicepresidente y portavoz ha expresado sus condolencias a los afectados y ha dicho que se hará todo lo necesario dentro del marco de la ley. Turquía es un estado de derechos. Si hay un error o un fallo, todo el mundo puede estar seguro de que el responsable será llevado ante la justicia. Se va a abrir una investigación y se hará todo lo posible para esclarecer la situación. La mayor parte de las víctimas serán estudiantes jóvenes y algunos miembros de una red de contrabando. Muchos de los cadáveres han quedado completamente calcinados. Para este viernes se esperan más protestas en las zonas kurdas.